Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amable teledencia, enlace de noticias termina esta rueda de prensa con la formación así de una integración completa de listas al consejo, también lo que corresponde a asamblea y candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja por parte de dignidad y compromiso. El candidato como tal ha aceptado la invitación, ha aceptado por supuesto con el aval esta postulación y cuál es la conclusión de esta rueda de prensa, Paul Solorzano. Bueno, gracias Pedro, un saludo para todos, presentando a nuestros candidatos a las diferentes corporaciones a la asamblea departamental, al consejo municipal y los ediles, informándole a los medios de comunicación para que esta noticia llegue a la gente de lo que nosotros vamos a hacer por Barranca Bermeja cómo el poder del cambio va a cambiar realmente la ciudad con seguridad, empleo y progreso, Pedrito. Ha sido usted enfático en seguridad, ¿cómo define para los televidentes lo que aquí ha dicho? Bueno, primero propuestas concretas, yo llevo el tema de la seguridad en la mente y sobre todo en el corazón tengo un compromiso con recuperarla porque a través de la seguridad nosotros vamos a recuperar la inversión de los que requerimos para la ciudad. ¿Qué tiempo le dice a usted a los barranqueños que tomará en dar esa seguridad que reclaman? Yo les aseguro con las estrategias que les acabamos de plantear que en 15 días de gobierno se van a ver unos grandes cambios en temas de seguridad y en 150 días entregamos una ciudad segura para los barranqueños. ¿No ubican eso en una posición de derecha, esas expresiones que ha tenido aquí? Hermano, pues no, fíjate que lo ubicamos más bien dentro del marco de la Constitución y la ley porque las autoridades están instituidas para defender a los habitantes en su vida, honra y bienes y eso se hace con las instituciones armadas del Estado. Muy bien. Doctor Leonidas, diputado de Santander, presidente del Diné de Compromiso en el departamento. ¿Qué símbolo es este que se le ha entregado hoy al candidato Paul Solorzano? Este balón que le hemos entregado a Paul Solorzano es para que cambie de juego, para que le dé un nuevo rumbo al partido de la Administración Municipal de Barranca Bermeja que está necesitando urgentemente un cambio. Ese es el valor de ese significado. ¿Completo respaldo de Diné de Compromiso en esta candidatura? No señor, nosotros no estamos, tenemos una posición independiente frente al presidente Petro. Ah, completo, completo. Ah, sí, completo. Por supuesto, por supuesto que sí. Completo respaldo a la candidatura a la alcaldía de Paul Solorzano. Muy bien, esta fue una entrevista muy particular. Continúen ustedes, compañeros en el estudio, con más información. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.